Esta camiseta era de Pau, ahora es de todos. ¡Bonita la vida! Compra la camiseta de Pau en correosmarket.es. Cris contra el cáncer. Bueno, pues hoy estoy francamente encantado de tener la posibilidad de, después de un añito y medio, de estar apartado del día a día del mundo de la agencia, bueno, pues de repente me ofrecen colaborar con esta unión de talentos que se llama Gel Buenas Ideas, donde están Jorge Martínez, donde está Toni Segarra, donde está Manu Cabanilles, Mónica Esteban, Ana Rubao, gente, Ana Rubao, Belén Solera, gente que, pues lógicamente tiene una trayectoria fantástica dentro del mundo de la comunicación, con el fin de contribuir a hacer el bien social, contribuir a causas sociales, científicas, de divulgación, todo lo que tenga que ver un poco con, bueno, pues bien social. Y aquí, hombre, mi experiencia de muchos años al frente del día a día, pues me ayuda a aportarles también un poquito de organización, un poquito de seniority, un poquito de experiencia en el rol de presidente, pero me daría igual. Es decir, en este caso, con ser uno más del equipo ya estoy más que satisfecho. Es un verdadero honor. Miles de causas siguen necesitando nuestro dinero. Dinero que antes llamábamos efectivo. Bueno, y además, la verdad es que después de un par de añitos, no sé exactamente cuánto tiempo llevo afuera, sí creo que son dos años ahora este verano a nacer, bueno, pues tenías la oportunidad de ver muchas cosas, sobre todo disfrutar con un montón de gente interesante que está desarrollando talento en el área de la tecnología, de lo digital, de la innovación, y te vas dando cuenta de cómo progresa el mundo y de todas las oportunidades que se están perdiendo, concretamente en este país, por no tener una mentalidad innovadora, por no tener una mentalidad arriesgada, por básicamente querer hacer siempre más de lo mismo. Y esto afecta, evidentemente, a la creatividad, afecta al negocio de la publicidad y la comunicación, pero también afecta a los nuevos desarrollos y las nuevas iniciativas. Yo creo que una de las grandes cosas que a mí realmente en este momento me interesa es ayudar a contribuir a que como sociedad, como sector, como cultura, seamos más arriesgados, que no nos quedemos siempre con lo mismo, que seamos más innovadores, más transformadores, que entendamos que en la transformación hay un reto, pero en el tiempo hay claramente una inversión que nos hará a todos mejores en el futuro. Esto es, sin duda, uno de los grandes retos que tenemos por elante como sociedad y sector. Los náufragos migrantes, los pueblos sin derechos, los enfermos de aquello, la gente sin un techo, los viejos que olvidamos, las sonrisas perdidas, los seres sin rumbo, los perros sin dueño. ¿Quién lo está haciendo bien, como ejemplo? Hay mucha gente que lo hace bien, el problema es que no todo el mundo tiene los apoyos para acabar de llevarlo a cabo. Es decir, una cosa son las ideas, los proyectos, y otra cosa son que los proyectos se lleven a cabo. Y hay muy pocos proyectos, especialmente en este país, que vean la luz. Hay, evidentemente, grandes excepciones que son fantásticas. Y no se trata aquí de nombrar unas u otras. Lo que se trata es de animar a todo el mundo a arriesgar más, a innovar, a intentar ser rupturista, a no quedarse única y exclusivamente con el día a día, porque el día a día nos lleva a un futuro lamentable. Tenemos que pensar en el futuro, y esto no vale la excusa de siempre, no, el país, la política y tal. No, no, tiene que ver con nosotros, con los empresarios, con los que trabajamos en esto, y tenemos que ser capaces de aportar innovación. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos de este HELP? Bueno, HELP, básicamente, ya lleva dando unos cuantos pasos, que son, ha hecho acciones en el pasado como Pirula T, pero las dos más conocidas y satisfactores han sido la que se hizo para Pau Donés y Cris Contra el Cáncer, cuando se hizo la campaña de hace un año, cuando murió Pau Donés, que se desarrollaron unas camisetas con el lema de vivir es urgente, y todo lo que se recaudó, pues se donó a Cris Contra el Cáncer, que es una formación absolutamente digna y fantástica. Esta camiseta era de Pau. Habla de la amistad y de cómo cuidarla. Habla de la muerte. Y de cómo entenderla. Habla del miedo. Y de cómo perderlo. Pero sobre todo, habla de la vida, de cómo vivirla. Grita. Y hace poco se ha hecho una campaña también con Bizum, que es bizum.gel, que básicamente es transformar a Bizum como una plataforma para recaudar o para permitir a la gente que pueda hacer donaciones a través de un método medio de pago tan fácil y tan cómodo como es Bizum. La lava encendida, la tierra malherida. Miles de causas están a un Bizum de nosotros. Bizum.help. Tu dinero más efectivo. Y el objetivo es seguir haciendo iniciativas de este tipo en un contexto social, científico, sin ningún tipo de objetivo económico, sino simplemente con ganas de contribuir al bien social. Vamos a venir.